Hey hermoso, gamer de pacotilla, ese mando que tienes es incómodo, ¿te resulta complicado su manejo? Tal vez su control no sea de lo más satisfactorio, y lo que es peor, no tienes dinero en tu maldito bolsillo. Para comprarte un mando pro de Nintendo Switch, no te preocupes amigo, yo tengo la solución para ti. Te envío del futuro el mando de los pobres para Nintendo Switch. Pues sube uno de tus estúpidos vídeos a Youtube, y dile a la gente lo bueno que es, o morirás. Muy buenas a todos, sobre todo a ti que no me estás viendo, pero si vas a ver mis manos hoy, y una caja aparentemente de cartón, con un respectivo unboxing que voy a hacer, una respectiva review, de lo que viene siendo el mando semi-pro de Nintendo Switch. Bueno, se conoce que me han regalado este mando, me regalaron el día de ayer este maravilloso mando. Que yo todavía no he tenido el placer de probarlo, he intentado abrirlo un poco, pero me he cargado un poco la caja. Y digo, me voy a esperar un par de horas más, y voy a hacer una review como es debido, ¿no? Va a quedar como el culo, pero bueno, es la primera que voy a hacer, así que perdonadme. Y más dilación, uy, que guay. Y más dilación, vamos a explicar un poco ya, un poquito más serio, porque la verdad que no he visto ningún vídeo en Youtube, por lo menos en castellano, que hable de este mando, y la verdad no entiendo por qué, no sé si es que no se ha vendido, o la gente no lo está comprando, o no entiendo realmente por qué. Bueno, aquí os estoy pasando a mostrar un poquito la caja, lo que te enseña. Aquí, bueno, está en inglés, sé que esto no tiene mucho sentido, pero bueno, la caja a primera vista es una caja bonita, es una caja blanca, roja, con un mando negro dentro, que lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a verlo por aquí. A ver. Y ahora voy a empezar a decir un poco los pros y los contras que tiene este mando, porque yo en principio sí tenía pensado comprarme el mando pro de Nintendo Switch, pero su elevado precio me ha llevado a la caja vacía, la podemos desechar por ahí. Y nos queda este maravilloso plástico con una cajita de cartón. A ver, a ver, a ver. Y una maravillosa Nintendo Switch de fondo y Darkrai, como veis en mi fondo de pantalla. Empezamos a desempaquetar aquí, y aquí tenemos lo que viene por dentro. Aquí viene, pues, un cableado de Mou, bastante largo, por lo que veo, no sé cuánto mide, pero es bastante largo. Y un cartón, aquí tenemos un cartón de sus maravillosas dimensiones, pues que esto lo desmontas y sabe Dios quién lo puede volver a montar. Pero bueno, dejamos el cartón por fuera y vamos a lo esencial, que es el mando semi-pro de Nintendo Switch. Bueno, pues aquí lo estáis viendo, que es un mando, pues, aquí podéis ver un poquito, ya lo estoy manchando un poco con mis huellas. Eso delata un poco que se manche, sí, se manche un poco, pero bueno. Aquí lo estoy dando a las primeras vistas. Esto es una cosa que hago yo siempre antes de coger un mando, que es manosearlo así un poco, para hacerme cuanto antes a su ergonominidad. Y, ¿qué decir de este mando? Bueno, pues a primera vista, lo que más resalta es el cable de extremadas dimensiones. Y, bueno, en cuanto al material, pues bueno, parece que es de plástico, pero, evidentemente, es de plástico. Es un plástico muy duro, un plástico muy resistente, por lo que veo, muy recio. Y, no sé, vamos a ver. Ah, bueno, cositas a resaltar. Tiene esto de la cruceta, porque como veis aquí en el Joy-Con izquierdo de Nintendo Switch, la cruceta, a mí cuando dice el unboxing de la Switch, me extrañó mucho que no tuviese una cruceta tipo esta, aquí, con las flechas. Tiene botones. Entonces, me resultó extraño, digo, no sé, y a día de hoy todavía me resulta un poco extraño el utilizar botones en vez de cruceta. Esto lo que tiene bueno es que esto tiene aquí una, ahí, aquí el secreto, que tiene, pues depende del juego que tú quieras, pues puedes tener aquí los botones de la cruceta o le pones un plástico este que te viene aquí para ponerlo. Pero, que no quieres esto aquí que te moleste, bueno, en la parte de atrás tenemos para colocarle esto de aquí. Ahí, le colocamos ahí, eso se queda ahí para siempre. Y aquí, pues seguimos jugando con esto. A mí, sinceramente, me gusta más con la cruceta clásica y original, haciendo un poco de homenaje a Gunpei Yokoi. Y, nada, pues, por lo que veo, pues es que el mando está muy chulo. El mando está de la leche. Este es el mando de los pobres, como ya digo. Este mando, pues, tiene un precio, puede rondar entre los 25 y los 30 euros, que no son los 65, 70, 75 euros, que puede valer un mando de Pro de Nintendo Switch, como puede ser el del Splatoon, ¿no? Y, seguramente, cuando pasen los años, van a seguir sacando más revisiones y más tipos de mandos con cosas diferentes. De este mando, exclusivamente, también, este es el simple, este es el básico. Creo que van a sacar en octubre alguno con alguna simbología de Zelda. Yo creo, entiendo que va a ser lo mismo, o sea, va a ser el mismo mando, pero que tiene, pues, algún dibujito, tiene alguna figura y tal. ¿Qué más decir? Bueno, ante todo, bueno, esto, si tenéis la duda, esto no lo he enseñado, pero, en la caja, aquí tenemos el sello de licencia, el producto licenciado por Nintendo. Cosas que no me terminan de gustar mucho, bueno, el cable, el cable yo creo que es lo que más le puedo echar para atrás, porque a día de hoy todos los mandos son inalámbricos, tienen Bluetooth, no vas a tener ninguna queja, porque, o sea, es que no sé cuánto es el cable, no sé dónde lo podré mirar, pero bueno, es muy largo. Y luego lo que quiero probar también es, que esto yo no lo sé, si me vale para tanto la Play 3 como para jugar en el ordenador. Entonces, voy a hacer una pequeña, vamos a ver, vamos a probarlo, y vamos a probar, y yo creo que efectivamente funciona en la PlayStation 3, por lo tanto, si funciona en una PlayStation 3, no entiendo por qué no debería funcionar en un PC, incluso en otra consola. Modo historia, combate libre, no, para ahí va, para ahí va, ahí está. Y aquí, pues, bueno, me puedo tirar toda la tarde aquí, pegando a Sasuke, a ver si puedo hacer alguna técnica definitiva. Bueno, pues se ve que funciona en el... Pues sí, pues parece que funciona, y funciona bastante bien, porque además, de hecho, a mí el... El mando de PlayStation 3 normal, veis la diferencia también que hay, entre uno y otro. O sea, y a mí, con el paso de los años, el mando de PlayStation normal, este finito, a mí se me ha quedado pequeño. Me duelen un poco las manos cuando juego con este mando, entonces yo ya prefiero tener un mando de estos, un poco más moderno, por así decirlo, que están tomando una dimensión como de más gordo. Y efectivamente, también funciona con los emuladores, por lo menos en el ordenador, de... Estoy jugando aquí al Banjo-Kazooie. Y nada, pues mirad, este mando es genial, o sea, yo no lo sabía, esto no lo sabía, porque tampoco he mirado mucho de este mando, pero tampoco tenía pensado comprármelo este, por lo menos ahora. Pero para que veáis, funciona perfectamente en una Play 3 y en el ordenador, o sea, también, os puede valer también para las dos. O sea, pues ese plus que se lleva. Cosas negativas que también le veo al mando. No tiene vibración HD, ni HD, ni no HD. No tiene tampoco el lector NFC para los Amiibo. ¿Qué era el otro que tampoco tenía? Bueno, que sea el Bluetooth. No, porque a ver, no tengo aquí nada más apuntado. Ah, bueno, y nada. Y lo último que quiero decir es eso, que ya sea este mando, sea el mando Pro o cualquier mando, pero yo creo que para Nintendo Switch, en este momento, sí habría que pillar, los que jugamos mucho por lo menos, algún mando extra. ¿Por qué? Porque los Joy-Con, aquí como veis, yo juego con los Joy-Con porque son los únicos mandos que he tenido hasta ahora. Pero, claro, va a llegar un momento en el que me los voy a cargar. Y cada Joy-Con, no sé si vale 40 o como 50 euros en parte de cada uno. Y gastarme 120 en un mando nuevo, pues prefiero gastarme 60, por ejemplo, en el mando Pro, que es el que vale 60. Pero si queréis gastar 30 en este, por ejemplo, pues, oye, pues, mejor. Así que nada, pues vamos a despedir por aquí el vídeo. Aquí os dejo ya un último vistazo. Y poco más, poco más hay que decir de este mando. Voy a dejar el enlace de compra abajo, aquí abajito. Y poco más. Nos vamos a ver en el siguiente. Un abrazo muy fuerte y nos vemos.